Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal María de Escarol TV. Porque los chokers siguen de moda, hoy vamos a hacer uno espectacular, utilizando cuero plano, indian glass y herrajes. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a tomar es un cuero plano de 35 centímetros, lo vamos a doblar, así en la mitad, y aquí en la mitad marcamos con un lapicero el centro. Aquí yo ya he marcado. Entonces, a partir de este puntico, este sería el centro de nuestro collar, vamos a hacer cuatro huequitos a cada lado, separándolos por dos centímetros. Entonces, cada dos centímetros vamos a marcar un puntico. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces, aquí tenemos estos, ahora vamos a los del otro lado. Entonces, cada dos centímetros. Entonces, aquí vamos a marcar uno, dos, tres y cuatro. Ya tenemos entonces marcados con punticos donde vamos a hacer los huequitos en el cuero. Entonces, aquí les presento nuestra nueva herramienta Stone, que es ideal para hacer perforaciones en metal y también en cuero. El calibre del metal máximo es hasta 22 milímetros. Entonces, en cada puntico vamos a hacer una perforación. Ubicamos nuestra herramienta así y hacemos presión. Bueno, ya tenemos el cuerito plano con las perforaciones. Muy rápido lo hicimos con la nueva herramienta Stone, que la pueden encontrar en nuestra página de internet o en nuestros puntos de venta con el código 29829. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger cada argollita, la vamos a abrir y vamos a colocar un dije. Abrimos. Ubicamos primero la de la mitad. Entonces, contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, serían el quinto, uno, dos, tres, cuatro, quinto. Aquí, en la mitad, sería el dije de la mano larguita. Larguita. Pasamos. Cerramos. Entonces, seguimos con una manito y vamos a dejar un huequito en la mitad. Entonces, intercalado vamos a dejar un huequito que en estos de aquí es donde vamos a colocar el Indian Glass. Y vamos a cerrar. Seguimos con el corazón. Como vemos, hemos colocado el dije grande en la mitad y cada dos centímetros hemos hecho una perforación. Entonces, hemos colocado los dije, dos manitos de hamsa pequeños y dos corazones, dejando un huequito intercalado. Vamos aquí a colocar el Indian Glass. Entonces, para eso vamos a coger un Indian Glass con un alfiler y vamos a utilizar esta nueva herramienta, que es la que nos va a ayudar a hacer el huequito, el ojito. Entonces, lo que hacemos es, cogemos el alfiler y lo vamos a colocar de esta forma. Como el alfiler no es tan largo, entonces no pasa por este huequito. Entonces, lo dejamos ahí y vamos a cerrar la pinza. Y él automáticamente nos va a hacer el ojito. Bueno, entonces vamos a coger la argollita y vamos a colocar el Indian Glass. Y posteriormente vamos a colocarlo en los huequitos que teníamos de aquí. Cerramos. Y vamos a hacer lo mismo con el resto del Indian Glass. Vamos a colocarlo en los espacios que habíamos dejado libres. Abrimos la argollita, cogemos un alfiler con el Indian Glass y lo colocamos en el huequito. Aquí ya hemos terminado la primer parte del choker. Como ven, hemos colocado los dijes y en la mitad hemos colocado el Indian Glass. Ahora vamos a coger cuatro pedacitos de ocho centímetros cada uno de esta cadena. Y lo que vamos a hacer es colocarla desde la mitad al próximo dije. Sería como así. Vamos a abrir las argollas y vamos a colocar. Entonces abrimos. Y colocamos así. Yo prefiero armarlo y después colocar las cadenitas. Esta sería como la posición de cada una. Pues muestro como iría antes de abrirla. Entonces de aquí abrimos esta argolla. Colocamos el eslabón de la cadena. Y después abrimos la otra argollita y colocamos el otro extremo del mismo eslabón. Entonces vamos a colocar. Vamos a abrir la primera. Cerramos. Abrimos la otra argolla del dije que sigue. Cogemos el extremo de la cadena. Y colocamos. Aquí mismo vamos a colocar de una vez otra tirita de cadena. Y cerramos. Abrimos la próxima. Y cerramos. Y colocamos el otro extremo. Y cerramos. Les habíamos hecho. Un lado. Ahora continuamos con el otro. Hacemos exactamente lo mismo. Bueno. Aquí ya hemos colocado las cadenas. Como les indiqué que las podríamos colocar. Y vamos ahora a colocar los terminales. Entonces como estos terminales son un poquito más pequeños que el cuero. Como ven. Yo lo que hice fue cortar un poquitico las puntas. Intentando adelgazarlas. De esta forma. Y voy a doblar un poquito la puntica. Entonces aquí. Coloco el terminal. Y con la ayuda de la pinza plana. Lo cierro. Lo mismo al otro lado. Doblo un poquito. Coloco el terminal. Y cierro. Vamos a colocar dos argollitas. Este recipiente es muy práctico para poder guardar y almacenar lo que son argollas, broches, mostracillas, cristales. Son muy prácticos. Porque tienen su tapa y es muy fácil almacenar nuestros productos de una forma organizada. Vamos a abrir aquí la argolla. En un extremo colocamos el terminal y de una vez colocamos el dije. El hil, perdón, la riacita. Y en el otro extremo vamos a colocar otra argolla. Y yo lo que le adicioné fueron dos centímetros de esta cadena que me ayuda si lo quiero graduar, pues el collar. Si lo quiero más largo, más corto, entonces lo puedo ajustar donde yo quiera. Y en el extremo de la cadena, si quieren, si ustedes gustan, yo lo hice, le coloqué una argollita. Y de esta forma hemos terminado nuestro collar. Recuerden que pueden hacer clic en el enlace que se encuentra debajo de los videos y los llevo automáticamente a nuestra página, donde pueden encontrar todos nuestros productos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o simplemente le dan clic al enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestros videos. Chau, chau. Gracias.